¿Qué tienen en común Lambide, Tamacona, Día Movistar? Falta de seguridad, salarios miserables, trabajo con riesgo para la salud, jefes autoritarios, chantajes, despidos masivos, contratos precarios, abuso de poder, presiones. Y una larga lista más son las condiciones que hoy en día estamos padeciendo a lo largo de nuestra vida laboral. Tamacona, Día, Lambide Movistar, ejemplo de una larga lista de empresas e instituciones que nos esclavizan y nos explotan para los intereses del capital. Bueno, esto es una iniciativa de lo que va a ser el Correscale y nosotros lo hemos unido aquí un poco en Santurchi porque también no estamos viviendo día a día la precariedad. Digamos que Santurchi concretamente, pero digamos que es toda la comarca de Esquerraldea. Y entonces denunciamos la precariedad laboral que se está instalando ahora a diario desde los astilleros hasta la zona de servicio y por otras empresas más. Y entonces denunciar un poco lo que ha sido en un futuro que fue de futuro para muchas generaciones de personas de esta comarca que ahora mismo está quedando en esclavitud, en precariedad y demás. Hemos estado, hemos estado en diferentes colectivos que trabajamos en contra del paro y de la precariedad. Hemos empezado, o estamos haciendo una cala de gira en el pueblo Santurchi, hemos empezado en Zamacona, que creemos también que es un astillero, pues también con la naval, que lo están dejando un poco, pues ahora que tienen carga de trabajo, pues están trayendo a gente de fuera del Estado, incluso del Estado, pero pagándoles convenios que no sabemos exactamente qué. Denunciamos la actitud de Zamacona y de la naval, pues en el sentido de que cuando no tuvieron trabajo pidieron la ayuda de la gente de Esquerraldea y la gente de Esquerraldea salió a apoyar el futuro del sector naval y ahora que tienen carga de trabajo, pues van a Ucrania, van a Rumanía a buscar a gente no sabemos cómo o cuándo y pagándoles salarios miserables. Entonces denunciamos las actitudes. Denunciamos también que luego estaremos lo que es el sector servicio y en este caso el día, que es yo creo que el icono de la explotación y de la precariedad laboral. También denunciar lo que nos venden como la zona de servicios que se está quedando Esquerraldea y que tuvo su punto álgico con la llegada del Mercadona, nos lo vendieron con luces de neón, que venía Mercadona como que era el maná, caído de no sabemos dónde y resulta que Mercadona es otra forma de explotación y de precariedadización de nuestras vidas y del trabajo. Es decir, que en Zamacona cuando nos lo vendieron dijeron que habían cogido a 40 personas de Baracaldo, vendiéndonos la moto y vendiéndonos la forma del trabajo y resulta que ya han despedido a dos. O sea, que denunciar esa actitud. Y vamos a parar al final en la tienda Movistar aquí al lado del Ayuntamiento por denunciando por una parte al Ayuntamiento por la pasividad que tiene. Bueno, estamos ahora aquí, ahora mismo en la Anvide, que también lo denunciamos como una forma de mala gestión de empleo. Entendemos que en la Anvide son los policías que lo único que hacen es mirar a ver cómo pueden quitarte la ayuda, que cuando más lo necesitamos, la gente desempleada, la gente que no tiene nada, pues es cuando la Anvide y el Gobierno Gasco y las instituciones estas son que nos quedamos sin ayudas y en vez de, digamos, subir las ayudas y dáselo más fácilmente a la gente, lo que están haciendo recortando de tal manera, cada vez hay más gente viviendo del Banco de Alimentos de la Cruz Roja y de Caritas. Como decía, pararemos luego en el Ayuntamiento y en la tienda Movistar, denunciar al Ayuntamiento la pasividad en contra de lo que es la precarización y en contra de lo que están haciendo, que creemos que es nulo, en contra del paro y por último denunciar a Movistar Telefónica, que es también uno de los iconos de lo que es hoy en día la explotación y la precarización de, como lo hemos visto, a los trabajadores de Telefónica. Hacer un llamamiento al día 18, a las 6 y media, en la calle Buenos Aires, en la tienda de Telefónica de la calle Buenos Aires, al lado de los Juzgados, donde se va a empezar lo que va a ser el Correscale, que es la carrera Viblao-Barcelona. Hacer un llamamiento a la gente, pues a que acuda a, bueno, a que queremos solidarizarnos con los trabajadores, que creo que nos han dado un ejemplo de lucha. Gracias.